Primero despacio y luego rápido. ¿Cómo dicen que pero que se mueven los planetas alrededor del Sol? Cuando están lejos, primero despacio y luego rápido. ¿Qué realmente le está pasando a los planetas cuando orbitan alrededor del Sol? Están cayendo. Estamos cayendo todos los años hacia el Sol, continuamente. De manera acelerada, es cierto. Afortunadamente no tendríamos de caer en el Sol, sino ya no estaría usted aquí, estaría usted achicharrado, ionizado, convertido en plasma. No, es como ese juego que juegan los niños, luego que se agarran todos y empiezan a ¡aah! Cuando llegan, ¡eh! Debe de ese. Entonces, aquí se acelera y cuando se aleja, pasa lo contrario, disminuye su rapidez. Se desacelera. Entonces, estamos constantemente en ese juego de se acelera, se desacelera, se acelera, se desacelera. Desde hace 5.000 millones de años alrededor de esta estrella. Y al menos parece que por los próximos 5.000 millones de años más. Es que no se desesperen, no se preocupen. Pero ahora tenemos 5.000 millones para seguir orientando al Sol antes de que, entonces, sí, crezca el gigante roja y ya hagamos ¡fum! Afortunadamente ya nos estaremos aquí, entonces no creo que doy. ¿Qué es lo que pasa? Y todo depende de esta masa, de la masa de cada cuerpo, de cada cuerpo celeste. Y sí, entonces, que el Sol atrae a Mercurio, la masa del Sol atrae a la masa de Mercurio. Pero también lo que encuentra Newton es que esa fuerza gravitacional es proporcional a la masa del Sol y a la masa de Mercurio. Y depende de su distancia, en forma cuadrática. ¿Qué significa? Pues que los planetas que están más cerca del Sol se mueven más rápido, porque hay mayor fuerza que los que están más lejos del Sol. Por eso, mientras más lejos está, mientras más grande es D, ¿qué pasa con F? Si es inversa, si es inversa, si el número de arriba es grande, el número de abajo es pequeño. Entonces, si este número aumenta, este disminuye. Si este disminuye, este aumenta. Entonces, la fuerza es más grande sobre Mercurio que sobre Júpiter, aunque Júpiter es más grande que Mercurio. Aquí está la masa, esa es la masa del Sol, y está la masa del planeta. Entonces, el Sol atrae a Mercurio. El Sol atrae a Venus. El Sol atrae a Venus, a la Tierra. El Sol atrae a la masa de Marte. El Sol atrae a la masa de Júpiter. El Sol atrae a la masa de Saturno. Y cuando descubrió un auramio en el turno, más. La Tierra, la masa de la Tierra, atrae a la masa de la Luna. Pero, si las masas se atraen en el Sistema Solar, quiere decir también que la masa de la Tierra atrae a la masa del Sol. Pero también la masa de la Tierra, el planeta que sigue es Marte, la masa de la Tierra. MT se atrae con la masa de Marte. Y también MT se atrae con la masa de Venus. O sea, todas las masas del Sistema Solar entre sí se atraen. Cuando Newton trató de usar su modelo matemático para explicar, ya no la dinámica de cómo el Sol atrae a Mercurio. Fácil. ¿Cómo el Sol atrae a Venus? Fácil. ¿Cómo el Sol atrae a la Tierra? Fácil. ¿Cómo el Sol atrae a Marte? Fácil. Pero, ¿cómo se atraen todos entre sí? Lo que tengo que decir fue, esa es una muestra del poder divino de Dios. Escribió algo equivalente a lo que Descartes había escrito en el método. Parece que siempre algunos autores dejan un espacio a lo que no pueden explicar a un ente divino. Ahora, si pasamos de la ciencia del siglo XXI, encontramos que, bueno, lo que pasó es que Newton no tenía las computadoras necesarias para hacer todo el cálculo de todas estas masas. Ahora podemos decirlo. Ahora sabemos, y por eso, por eso pudimos enviar, bueno, pudimos como manos, yo nos la envié, por eso los ingenieros de la NASA pudieron enviar a la New Horizons con la precisión para que después de, llegue a este año 2015, la lanzaron en 2000... ¿En qué año la lanzaron? ¿En qué año la lanzaron? ¿En qué año la lanzaron? No me acuerdo. Pero, por eso traigo aquí la memoria, la memoria de la computadora es mejor que la mía. New Horizons, New Science, Mission. Aquí está. Countdown. ¿Cuándo es el envío? Este es el, ¿cómo se va dejando de la Tierra? ¿Cómo se va acercando a Plutón? A Plutón. Déjenme ver noticias. Son muchas noticias, como se dan cuenta, muchas, 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 muchas. ¿En 2007? ¿Está tardó? Ocho años. Ocho años sin llegar a... Va a tardar ocho años sin llegar a... En 2007 la lanzaron. Ocho años sin llegar a la Tierra a Plutón. ¿Bien? Gracias a que, inicialmente, a la mecánica celeste de Newton, pero considerando todo esto. De hecho, se usó para que el viaje fuera un poco más rápido. Imagínense. O todavía voy a tardar. ¿Podría tardar más? Sí. Se usó, se usaron, este... Acercamientos gravitacionales a otros planes. No lo ha mandado directamente a... Aquí está la Tierra, acá está Plutón. Mándala. Allá. Capaz. No. Ha sido en una trayectoria de tipo espiral, que parece más larga, pero se ha aprovechado la fuerza gravitatoria de planetas para darle, como cuando pagan los niños, un latigazo gravitacional que acelere todavía más, sin gasto de combustible, a la nave espacial. Aunque Newton mismo no lo podría haber hecho, no podría haberlo calculado. Él tenía la base del conocimiento, pero no las herramientas para llevar su propio conocimiento más allá de su capacidad de individuo. Y eso nos hace suponer que quizá no requerimos prenderle una veladora a New Horizons y ojalá llegues a Plutón. No. Fue a través de los cálculos más precisos hechos, considerando todas esas fuerzas gravitacionales que nos ha permitido predecir que en junio de 2015 Plutón va a estar en un lugar al cual va a llegar con altísima precisión New Horizons. Y por eso tenemos aquí el cronómetro. ¿Dónde quedó? Acá está el countdown del cronómetro. ¿Cuánto falta para que llegue? 164 días. ¿A qué día estamos? Hoy es 20... 30 de enero. 30. 30 de enero. Y faltan 164 días exactamente con 18 horas, 31 minutos y 42 segundos para que llegue a su mayor aproximación New Horizons a Plutón o Plutón. ¿Sí? Gracias a que podemos hacer cálculos con esos números. bien. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Es una monería. Bien. Correcto. Para esto entonces tuvimos que organizar nuestras observaciones y nuestro pensamiento, usarlo para organizarlo. Y esa organización, esa tendencia a organizar o ese interés por organizar no es nuevo. Por ejemplo, regresemos a la biblioteca, se pueden usar, por ejemplo, matemáticas para hacer modelos poblacionales. Bueno, de general es que ese no era el de los modelos poblacionales. Es este. Somos Malthus, matemático, británico. Uno de los teóricos que fundó la biología poblacional, aunque la hizo con humanos inicialmente. Modelos matemáticos para ver dinámica de poblaciones. ¿Bien? Y no solamente eso, sino que permite, al saber cómo cambian las poblaciones humanas, hacer estimaciones para planificación económica. Que permite efectivamente una mejora en la calidad de vida de la gente. Eso sí es economía con rostro humano. No las vaciladas que te tiende el fondo mental. Correcto. Tomás Malthus. Vamos, vamos, vamos por acá. Bien. Elementos de que lo que... Este, Lyle, que fue el libro que usó Darwin. Ah, y regresemos a Darwin. Decía yo que una parte fundamental de lo que es conocimiento científico, o de lo que no lo es, no es exactamente lo que postuló originalmente Descartes, porque hay unos que ahí como que se les fue por otro lado el camino. De hecho, Newton mismo también, esto, todo esto es de Newton. Newton, pongamos aquí el nombre de Newton, no lo olvidemos. Newton, además de matemático, filósofo, físico, bueno, no físico como tal, pero funda la física, también era teólogo. Y de hecho hay más textos de teologías por Newton que de física. Y afortunadamente donde hizo las mejores aportaciones fue en física. La física de Newton nos ha permitido pronosticar, predecir, hacerle al agurio, hacerle a la pitoniza, o al pitonizo, hacerle al oráculo, como en el caso del proyecto de New Horizons, y Pluto, o Plutón, permite la matemática newtoniana, permite predecir, pronosticar, esto, todo esto. Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin. De hecho, su trabajo cumbre se deriva no solamente del viaje del Beagle, del cual está aquí narrado, aquí está el viaje del Beagle. Vamos a poner el título para que veamos el viaje del Beagle. Ahí está. El viaje de un naturalista. El viaje del Beagle por Charles Darwin. Entre las observaciones de campo que hizo en el viaje del Beagle y las observaciones de, llamemos de campo, que hizo en plantas y animales domésticos. También este texto es de Charles Darwin. Planteó la teoría de evolución por selección natural. Esa sería la teoría gravitacional. Es una teoría científica porque se demuestra su validez cuando puede pronosticar. Por eso es una teoría. Una teoría científica de poder pronosticar, de poder predecir. Si no, no lo es. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace establece que hay una relación entre las características del organismo y el medio. Así como pongo esta proporcionalidad es equivalente a esta proporcionalidad. Hay una relación. Hay características del medio que son proporcionales, se relacionan con el medio. Es lo que dice el lenguaje matemático de la teoría de Darwin. Igualas. Es una teoría puede predecir. Durante el tiempo de vida de Darwin muchos no le creyeron. Y no porque se opusiera a textos sagrados o divinos, religiosos. Incluso uno de ellos es estudiado por Newton, muy estudiado por Newton. Esa Biblia. Que establece que todos los organismos fueron creados por esa, esa, esa. Dicen que no se debe decir su nombre. Entonces, es Voldemort. No dicen así en la novela. ¿Cómo dicen? El que no debe ser nombrado. El que no debe ser nombrado. Voldemort. O no. A lo mejor es el otro. Salinas. El innombrable. Entonces puede ser Voldemort. O puede ser Salinas. O puede ser Jehová. Cuyo nombre no se menciona. Aquel que no tiene nombre. El innombrable. Entonces, no sé. A lo mejor es el mismo. Nada más que uno lo pinta con barbas, sin bigote y otro lo pinta en un chato. Y el otro. Bueno, este y este son caras. Bien, bueno. Ajá. No sé. Como. Les confieso que no me gusta ese tipo de... Ni ese tipo ni ese tipo. Vamos a ver. No sé. Progreso con la corrección. ¿Sí? Entonces, Voldemort. Con un V. Si yo soy Alba, no Alba. Si no es lo mismo. Legalmente no sería el mismo. Verifiquen que sus documentos todos, acta de nacimientos, de certificados, de estudios, credencial de editor, tengan exactamente el mismo nombre. Si no, van a tener un montón de bonos. Más algo. ¿Bien? Entonces, ok. Ese sería el paréntesis cultural de esto. Es la autografía, gracias, o de por familias de Jehová, los que no se nombran, o no tienen nombre. Realmente, son... Esta la explicación de las cosas, o es el pronóstico. La teoría de Toniana permitió pronosticar la llegada de New Horizons en 2015. En 2015. A Plutón. Darwin no le creían necesariamente por el libro supuestamente inspirado en esos personajes, ¿no? El de barras, el de carbo, no sé. Bueno, había algunos que por eso no le creían, porque si no, es que Dios creó a todos los organismos y no han cambiado, han sido siempre iguales, y en cambio de Darwin dice, no, han ido cambiando, han ido cambiando, ha sido el ambiente el que los cambia, el que selecciona quién sobrevive y quién no, cuál se reproduce y cuál no. Y esa supervivencia depende del medio, depende de que pueda tener acceso al alimento, o depende de que un alimento esté disponible para un organismo, liberar un organismo que explote ese alimento. Darwin, como naturalista, tenía sus colecciones naturales, no existe todavía el término biólogo, pero llamamos la biología, teníamos colecciones biológicas, teníamos colecciones botánicas, zoológicas, y entre las colecciones botánicas tenía una flor que le habían llevado, porque él no viajó a Madagascar. En esa esa flor tiene el órgano sexual, es una flor muy larga, y tiene el órgano sexual al fondo de la flor, a una distancia muy larga, desde la parte externa de la flor. Entonces, Darwin pronosticaba que debería haber un organismo, tal vez un insecto, que aprovechara ese nutriente de azúcar, ese nutriente de esa flor. Él no lo conoció, él no la conocía, pero pronosticó que debería haber un insecto que se alimentara de alguna manera de esa flor. Y debería tener tal vez una, como los polipis, tiene una lengua muy larga para llegar al fondo de las flores. Algunos insectos tienen los órganos necesarios para llegar al néctar de las flores. Debería ser un organismo, algún insecto que tuviera tal vez una lengua muy larga. Algo con que llegar ahí. Muere largo y nunca la encuentra. De hecho, no la puedo buscarla. Su vida adulta fue realmente una vida bastante tortuosa en cuanto a su salud. parece que pescó por ahí alguna enfermedad a lo largo del viaje, sobre todo en Sudamérica. Hay quienes suponen que padeció de enfermedad de Chagas porque lo haya mordido o picado la chinche de su cona de Sudamérica, que por cierto hay en México. Entonces, hay Chagas en México. Mucho cuidado. Sería interesante por ahí estudiar en el caso. Muere Darwin y nunca puede contestar su hipótesis, su pronóstico. El pronóstico es la hipótesis. La hipótesis. A principios del siglo XX en Madagascar se descubre una colilla con una lengua o un apéndice bucal suficientemente largo para llegar a el néctar de esa puerta. La teoría de la evolución es una teoría. Permite pronosticar. La evolución es un hecho. La evolución por selección natural es un hecho. Así como la gravitación es un hecho y la podemos medir. lo interesante en biología es, por ejemplo, que pasemos de los modelos descriptivos de la evolución, por ejemplo, a modelos cuantitativos de la evolución. y de hecho ya hay algunos modelos. El mismo Darwin llega a ser algo parecido a modelos cuantitativos. Quitamos a Plutón, a Pluto. Fíjense, por aquí tengo el diagrama. o creo que sí lo han visto en este, si no lo tengo aquí, se los voy a representar. Sí, aquí está. es un modelo geométrico de la evolución. Los árboles geométricos son modelos geométricos. Y podemos hacerlos proporcionales. O sea, podemos hacerlos con valores numericos. Lo importante es encontrar esos números. y para encontrar esos números tenemos que empezar por organizar las observaciones. Afortunadamente, vemos ahora que esa tendencia a organizar no es nada nueva y ya habíamos visto la final de la clase pasada. Pongámoslo así para que se vea mejor el título. Las categorías por Aristóteles. Aristóteles ya hace de hecho llaman lo que son categorías. Ahí está. Probablemente es una definición básica de lo que sería una categorización. Son las cosas que se llaman equivocamente cuando tienen nombre común y su definición corresponde al nombre que difiere de cada uno. Así, por ejemplo, un hombre real y una figura en una imagen pueden ser declarados como animal. Sin embargo, esto sería equivoco. Recordemos que es la visión aristotélica. O sabemos biológicamente que los humanos sí somos animales, aunque hay unos más que otros. En sentido figurado, en sentido aristotélico, digamos. y ya Aristóteles empieza a déjenme cambiar la posición para cambiar las páginas. Aquí empieza a hacer algunas definiciones, incluso hasta en el lenguaje mismo. Dice, uno debe definir ahí abajo, ¿en qué sentido es un animal? Un animal. ¿Qué sí es un animal y qué no es un animal? Él empieza a categorizar. Aún en otros textos anteriores, como ese texto que estudió Newton, por ejemplo, en ese primer capítulo, el libro del Génesis, donde hablan de esa supuesta creación en un solo trancazo, bueno, en seis trancazos, porque son seis días, hace una categorización que llama la atención cuando uno la revisa. Ya van como tarea dos. ¿La tarea uno cuál fue? El animal. ¿Perdón? El animal. La tarea. No, me hicieron otra hace rato. Los animal. Los animal. Los animal. Entonces, tenemos dos tareas. Número uno es el mam. Mamo. Es decir, ya van avanzando y ya vimos cómo la vez pasada. La dos, estamos hablando de un número de romanos, es ahora en los binoculares. Y la tres, revisen el Génesis. El libro de Génesis. La primera parte, el inicio nada más. ¿Bien? Donde, donde, habla de la creación del mundo en seis días y en, en algunos de esos habla de bestias. Y habla además de otros seres. veamos el sentido de lo que quiere describir. Aquí está haciendo, este libro de Génesis, este libro hace una descripción de la naturaleza. hace una descripción de la naturaleza y luego, como primera parte, y como segunda parte, hace una categorización de la naturaleza. no solamente la escribe, sino que también hace categorías. ¿Bien? vamos a revisar, o revisen ustedes igual o prontencialmente, ¿cuál es la categorización de esas cosas que llama así? ¿Bien? Fíjense, sobre todo en esto. Y vamos a la próxima clase a revisar estas formas de organizar las observaciones. y vamos a empezar a buscar, con base en el conocimiento que ya tenemos, a tratar de organizar esas observaciones y empezar a encontrar semejanzas y diferencias que pudieran llevar a que podamos definir a su vez si estas son realmente descripciones de la realidad o teorías o simplemente son fantasías. No, ya ni siquiera especulación. La especulación cabe en el capítulo de la hipótesis. En la hipótesis estamos pronosticando lo que puede ser, lo que puede llegar a suceder, lo que puede llegar a ser. Ahí estamos especulando. Una vez que tenemos las evidencias, tangibles, observacionales, verificables, podemos entonces empezar a verificar si son hechos, las teorías son hechos, mientras que estas son falacias. ha habido falacias en la historia de la ciencia. Falacia viene de falso. suena un momento de decirlo así, de esta manera se siente enojetivo. Lo siente como insulto. Me estás diciendo mentiroso. No, te estoy diciendo equivocado. Me dices que vivo en el error. Yo no lo dije. en la Biblia podría decir que también en la historia del hombre está categorizando las especies también. Ajá, y fíjense, de hecho, aquí asigna en este periodo de formación de cosas a partir de la voluntad de alguno de estos tres, este creó su solidaridad. Pregunto con fantasía. Sí, es mentira ese tipo. Por ahí surgió alguien llamado Adán. En inglés es Adán. Entonces ya saben cuando Adam Sadler, el actor, Adán. Adam, el amigo de Jamie y de los Madbusters, también se llama Adán. su amigo no se llama Eva, ¿verdad? Entonces el dibujo también. Ok. Lo que sí podemos concluir es que si esto fuera cierto, hemos entonces podido descubrir cuál es el oficio más antiguo de la humanidad. ¿Cuál es el oficio más antiguo de la humanidad? Por ahí se dice la Vox Populi, no, es que se dedica al oficio más antiguo. Sí, si ya lo han escuchado por ahí. Bueno, estimados colegas, somos miembros de ese gremio que pertenece al oficio más antiguo de la humanidad. ¿Esto? ¿Eh? No. ¿Qué fue lo que hizo Adán que le ordenó a este cuate que hiciera estas cosas? Categorizarlas y nombrarlas. Como eran seres vivos, hizo una nomenclatura biológica y las organizó en diferentes categorías. llamemos, ahora le llamamos a eso taxonomía. Entonces, estamos hablando de biología. Las categorías, ya sea aristotélicas o bíblicas de seres vivos, son la taxonomía biológica. Y esta la hacen los biólogos. Es cierto, entonces pertenecemos al oficio más antiguo de la humanidad. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.